Pamela López es una quiebrogares, video confirma romance, a espaldas de Narda Velarde, fuego. Narda Velarde afirmó que todos sus amigos y círculo social tenían conocimiento de su relación con el empresario, Luis Fernando Rodríguez. ¿Cuánto se gastó la Samara en el baby shower? ¿Fue puro canje? Claudia Centeno, mejor conocida como Canchita, asistió el fin de semana al baby shower de Samara Lobatón y Brian Torres y le advirtió al cantante que se porte bien tras retomar su relación con la madre de su segunda hija. Pamela López es una quiebrogares, video confirma romance, a espaldas de Narda Velarde, fuego. Bueno, esto se pone interesante. Mira, corazón aquí, corazón conmigo y contigo y el remate. ¡Ah! ¡Vaya amistad! ¡Al señor! ¡Al señor! En el video que lanzó Amor y Fuego se ve que Pamela López está bailando pegadita a Luis Fernando Rodríguez y digamos la está punteando, como diríamos criollamente. ¡Qué fuerte! Él ha salido a negar todo y que quizá Pamela López malinterpretó su amistad con ella y que incluso sí estaba soltero. Debo pedirle mil disculpas a la señora Pamela López, una mujer llena de valores quien actualmente, con mi accionar de una u otra forma malinterpretado, se ve empañada su noble causa, su lucha, su esfuerzo, su valentía, su fortaleza, su sabiduría eterna. Pero a ver, señor Luis, con este video es innegable que una amistad a amistad no había. Si hasta hacen un corazoncito con las manos. Y miren, casi le besa el cuello hasta dejarle chupetón. ¡Ay, Dios mío! ¡Era u! Pamela López y Luis Fernando parece que se olvidaron de que él tenía familia desde hace nueve años y estaba en un matrimonio porque vean esas confianzas. ¡Qué fuerte! Aunque lo nieguen, lo cierto es que Narda ya ha confirmado el fin de su relación con Luis Fernando Rodríguez y de hecho prácticamente iniciará un proceso legal contra su actual pareja. Narda estaba harta de todo lo que se dijo en programas de espectáculos y sacó su comunicado en redes. Procederé legalmente contra terceras personas que emitan comentarios fuera de contexto de mi vida privada con el único fin de salvaguardar mis derechos como madre y mujer. Se puede leer en parte de su carta pública. ¡Oh, my! Y eso no es todo porque dice que en realidad tiene pruebas para demostrar todo. Esto se va a poner feo. Parece que por ahora solo queda esperar para que volvamos a saber de ella porque se le viene la noche a Pamela López. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¡Te leo en los comentarios! Pero, ¿qué había dicho Pamela López? Ella mencionó que Luis Fernando Rodríguez era solo un amigo y no tenía nada que ver con él más allá de afianzar su lazo de amistad. A la señora la conocí por Lorena, la esposa de Coyote, pero la traté muy poco y al señor que mencionas lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar, donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres. Pero con el video que ha salido, nadie le cree. ¿Qué pasó, Pamela? Narda Velarde afirmó que todos sus amigos y círculo social tenían conocimiento de su relación con el empresario, Luis Fernando Rodríguez. Procederé legalmente contra terceras personas que emitan comentarios fuera de contexto de mi vida privada con el único fin de salvaguardar mis derechos como madre y mujer. Indignada, Narda Velarde emitió un extenso comunicado negando que haya estado separada de su esposo, el empresario Luis Fernando Rodríguez, tal como lo dijo Pamela López al programa de Magali TV. A la señora la conocí por Lorena, la esposa de Coyote, pero la traté muy poco y al señor que mencionas lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar, donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres. Según la mujer, todos sus círculos sabía que estaba en una relación con el padre de su hija, asimismo acusó de malintencionadas las declaraciones que dio Pamela López, quien afirmó que el empresario Inarda solo tenía una relación de padres. A la opinión pública. Ante las evidentes imágenes emitidas en un programa de espectáculos y diferentes medios de comunicación, informo que después de nueve años de relación en convivencia con el señor Luis Fernando Rodríguez Córdoba, doy por finalizada la misma. Siendo lo más importante el bienestar de nuestra hija y por ello es que decido desde hoy mantener una relación cordial solo como padres, cumpliendo cada uno con sus responsabilidades como nos corresponden de acuerdo a ley. De la misma manera quiero dejar en claro que nuestros familiares, amistades y círculo social tenían conocimiento de la relación que yo mantenía con el señor Rodríguez. Ante eso cualquier otro argumento donde se pretenda insinuar que solo teníamos un vínculo como padres resulta ser totalmente falso y malintencionado y me remito a las pruebas fílmicas y fotográficas ya mostradas. Procederé legalmente contra terceras personas que emitan comentarios fuera de contexto de mi vida privada con el único fin de salvaguardar mis derechos como madre y mujer. Les agradezco que comprendan mi situación actual y por el bienestar de mi menor hija no hablaré más del tema. Piura, 27 de agosto del 2024 ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Te leo en los comentarios. ¿Cuánto se gastó la Samara en el baby shower? ¿Fue puro canje? Samara tiró la casa por la ventana con el baby shower de su pequeña Ainara y hasta lo hizo en el Club Golf Los Incas de la Molina, ni más ni menos. Pero lo peor es que Magali reveló que casi todo fue puro canje. ¿Qué? Ahora que ha estrenado su nueva cuenta de Instagram, la murcielaguita Lobatón no desaprovechó ningún momento para celebrar a lo grande a su hija y según un reporte de la Urraca, la fiesta costó casi 35.000 soles, pero con varias ayuditas. Según el decorador Yungo dos Santos, fue una fiesta bien sencilla, pero la encargada de la mesa de quesos dijo que esta mesita costó 4.500 soles para 70 personas, pero obvio tuvo una cuota de canje. La hermana de Yungo puso las cajitas personalizadas en la mesa como canje por valor de 1.500 soles. Por otro lado, se detalló que la torta costó 2.500 soles y esta sí lo pagó la Samara. Pero el servicio de fotografía y grabación de videos fue mitad plata de su bolsillo y mitad... ¿Qué crees? ¡El canje! ¡Ay, qué roche! Lobatón quiere celebrar bien, pero pagando con su cacharro las menciones y sorpresitas. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? ¡Ups! ¿A ti te gustó la fiesta que le hicieron a Inara? ¡Te leo en los comentarios! A propósito del canje, ¿no que la cuenta de la Samara estaba eliminada? ¿Cuándo explotó el audio de Melissa Club gritando a una de sus hijas? O coincidencia, la cuenta de Instagram de Samara desapareció. Pero ahora que tiene que salir a hacer canje, salió de un momento a activar un nuevo perfil de Instagram y pidió que la siguieran en esta cuenta secundaria. Según dijo, su cuenta principal se cerró por cuestiones del mismo Instagram, ya que tuvo una observación en su cuenta por una publicación desde el 20 de agosto y ahí prefirió cerrar su cuenta para continuar trabajando. Me he creado una página, o sea, un Instagram de respaldo en lo que Instagram me devuelve el mío. ¿Tú qué crees? ¡Te leo en los comentarios! La uña Centeno, mejor conocida como Canchita, asistió el fin de semana al Baby Shower de Samara Lobatón y Brian Torres y le advirtió al cantante que se porte bien tras retomar su relación con la madre de su segunda hija. La pasé muy bien el Baby, Samara estaba hermosa, feliz y Sisi también. Bien, comentó la locutora y comediante. ¿Cómo le está yendo a Samara con su embarazo? No tengo tantos detalles, pero sé que el Baby Shower fue lo que Sammy soñó y todos esperamos con amor a la bebé Ainara. ¿Qué opinas de que haya retomado su relación con Brian? Siempre digo que en una relación de pareja los terceros salimos sobrando, pero Sammy sabe que siempre la apoyaremos y ayer la vi muy feliz con Brian, a quien también tuve la oportunidad de advertirle que se porte bien. Como recordamos, Samara Lobatón celebró con una lujosa fiesta su Baby Shower el último domingo. El tremendo tonazo fue en el Club Golf Los Incas de La Molina y estuvo lleno de comida, juegos, fotos y hasta tragos. Según un informe del programa de Magali Medina, el costo del evento habría estado bordeando los 30.000 soles. Pero sigamos con Canchita, también respondió, si la menor de las Cluj escucha sus consejos. Tú eres como parte de la familia, ¿escucha tus consejos? Soy la tía Canchita y ahora oficialmente tía Nona Canchita. Desde que estudio psicología me escucha mucho más. Tampoco soy la mamá que anda sermoneando, siempre voy a querer verla bien y feliz. Celebro sus triunfos y la apoyo en los momentos que me necesita. Eso con todas mis sobrinas y con Meli también, que somos gemelas separadas al nacer. Por otro lado, comentó cómo le estaba yendo en sus estudios. ¿Cómo vas con tu carrera de psicología? Súper, ya estoy en sexto ciclo, me encanta. Y en verano espero comenzar con mis prácticas. Me voy a especializar en psicología deportiva y del bienestar en niños y adolescentes. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Que leo en los comentarios.